Este es Alexander de Trinidad, Nikonor Alexander que corre por la calle número 8 Katlin Gardener Medolu, calles 4, 3 y 5 Ahora sí, la salida ha sido buena, ha salido rápido Gardener, Gardener en primera posición Ahora está progresando Katlin, Katlin que va a ganar, Gardener segundo, gana Katlin 9,97 9,97, bueno un poquito por encima de las dos anteriores Pero en cualquier caso otra marca extraordinaria para tratarse de la segunda serie eliminatoria Recuerden que todavía mañana tendrán que correr semifinales y posteriormente la final Justin Katlin, 9,96, ha ganado esta serie y con él se ha clasificado el británico Jason Gardener Este que vemos en imagen, ahí vemos de nuevo la carrera, salió muy bien Gardener Sale muy bien, está acostumbrado al 60 y va ya esta mitad de recta delante Pero la parte final, ahí la aceleración, darle compañero de entrenamiento de Crabford Ha pegado una aceleración tremenda, le vemos Así pues clasificados también Gardener y Emedolu